¿Viste qué locura? La gente empieza a poner… Qué locura. Qué locura. Vaya, el urqueo. Muchas gracias por haberme dejado el Lamborghini para ir a comprar el pa. El urqueo. Fue que soy un pajero. Fuera coña, voy a hacer una cosa totalmente en serio. Y si realmente lo del sacrificio lo tenemos que hacer conmigo… O sea, crucificarme en medio del Riot Games Arena. El viernes. Pero así, tío. Desnudo completamente. Y con la corona esta de espinas, tío, y el logo de Valorant en el pecho, tío. El viernes molaría que viniera cosplayado de eso. Vengo cosplayado de Jesucristo en una cruz. Bueno, cuidado. Cuidado por ahí. O sea, sí, cuidado con calcón. Es verdad. Madre mía. Bueno, Karma first pick. Karma es un bite pick, eh. Sí, en la link no nos ha funcionado. Ni yo y a Faker lo han reventado con Karma. Graves 1. ¿En qué parche están en la Superliga? No veo una partida… No sé en qué parche están en el Superliga. El punto 13 o el punto 12. No lo sé. Wait. ¿El 14.2 o el 3? No lo sé, es que tú no lo sabes. ¿Es el 14.3? No lo sé, la verdad. En el chat, go Ferra, hazlo como sacrificio y como content. Todo por el content. Todo por el content. No veo una partida fresca con la Karma que lo hizo de lujo. Hostia, ¿quién es el niño ese? Una polla, ha picado Smulder. No es de estas series. ¡Ha picado Smulder! ¡Una polla, ha picado Smulder! ¿Quién es ese niño? El nuevo carry, ¿no? Es como el de cómo entrenar a tu dragón, por lo mismo. Literal. Sí, ¿no? Literal. Oh, tanqueño. Es el Spiro, en verdad. Bueno, es AD, es de escalado, ¿no? Eh… Es raro. Es raro, es híbrido, realmente. Y básicamente, lo que está op de este personaje es que pillas 250 cargas y tienes el efecto del Elder. Ya. Y tienes un Execute. He jugado, he jugado. Y tienes un Execute. Básicamente. El tema es que… Es AD Sky, ya, ya. Pero que también he visto con criagrietas y no escala nada mal, eh. O sea… Esto de campeones… Criagrietas… Gente se le ha inventado en criagrietas ni pollas. Smulder es AD de toda la vida. Ya, sí, se hace con ese… Pero que hay una opción que la puedes jugar a P. La W nivel 1 con ariño de Doran es una de las habilidades que más pega, es una locura. Sí. Sí, sí, sí. Ya, pero esa de yo creo. Lo malo de este campeón es que tiene una línea bastante pobre y, sobre todo, si no tienes presión en la partida, eh… sufres. Ya. Es rollo un Kogmao, más o menos. ¿Irá a medio o irá a AD Carries? AD Carries. O tienen a Talilla. En otras ligas se ha visto en medio, pero… ¿Con Talilla cómo le llevas a medio? Ya, obviamente. Talilla… Entonces, a medio y Smulder, AD Carries. Pero digo que se puede ver en medio, no en esta partida. Sí, yo creo que sí. Esta partida no. Hoy la ha jugado, eh. Hoy la ha jugado, eh. A Smulder no lo he visto. Tiene mucha presencia, eh. Está teniendo presencia. Es que creo que está bastante broken. Sobre todo si no te abusan en early. Y nosotros tenemos Senna Tampkins con una karma. Buah, esto es una composición muy normalita de cuando se juega Senna Tampkins, eh. Sí. Pero sobre todo es Tampkins a blind pick, eh. O sea, que le hemos dado una prioridad altísima. Bueno, blind pick, pero confiando en que no iban a picar el support y baneando ahora Blitzcrank, también hemos ganado gols. Pero de pelotas. Este tío está en un croma, ¿no? Sí. A ver. El pero, ¿no? Es el stage. No creo que sea croma, creo que es lo de que se te recorta automáticamente. Ah, puede ser también, eh. Del Skype, eh. Del Skype, que te ponías tú la biblioteca detrás. Es como cuando una reunión de estas de curro te pones detrás el Bernabéu, tío. Claro, claro, es literalmente eso. Tío, ¿qué cojones es esto, tío? Esta aliga es increíble. Yo me fui al chalet en Manhattan, tío. Staggott. Rakan Atrox. Uf. Atrox contra su compo, eh. Me parece atrevido, la verdad. Pero bueno. No creo que sea Atrox. Va a ser NAR. Contra su compo me parece atrevido. Va a ser NAR. No, Atrox no. ¿Te imaginas que lo acierto y es NAR? Marky no va a ser Atrox, ¿no? Marky no va a ser Atrox. Puede ser NAR, eh. A blind pick. Atrox. Atrox contra su compo. Uy, casi. Me parece… Bueno, tenemos muchos escudos y curaciones. Escalar vamos a escalar, pero tienen Smolder. Falta una Cassiopeya. Pero Karma es medio, ¿no? Karma puede ser… Karma literalmente puede ir a Atrox. Sí, sí, sí. Tendría que ser medio aquí. No Name va a jugar Lee Sin. Draft de jugón. Lee Sin para No Name. ¿Este está en un Chroma? Qué jodida locura, Chichauchas. A ver… Y Farfetch, que es el pájaro. ¿Eso no era un Pokémon? Es verdad. Es el del pájaro. Si no, el del apio. El que tiene un apio en la mano, sí. Y luego está Chico en ese equipo, de medio. Este es de Bankoi, ¿no? Sí, Chico chiquitín. Un puerro. Scythefek. Jax para Spooder. Así que Jax, top B, jungla, talilla medio y Smolder y Rakkan en la bot de ahí. ¿Qué draft os gusta más? Mmm… A mí el nuestro. ¿Sí? A ver, es que… La karma es bait pick, ¿no? Yo ya estoy un poco traumado con la karma, eh. A mí el nuestro me gusta más. Yo creo que si la karma funciona y estabilizamos early game, tenemos las de ganar, escalamos muy bien. A ver, quiero ver a Smolder en competitivo. En solo curso y se te va a las manos, es una locura. Pero si le sabes presionar en early, creo que tendría que ser un mal campeón. Aquí tenemos a Marcos de Loñeta. Scott. ¿Qué te parece… ¡Hostia, es verdad! No, yo lo que iba a decir… El polito de Koi blanco es Scott. Es polito, no lo sabía. Oye, puede ser una cena elegante de Koi. Es un polo. No lo sabía. O sea, que ya vamos, de sudadero a camisas a polos. Hay que sacarlo a la venta, el polo. El polo para, sobre todo, toda la fanbase de Quentin que puedan ir vestidos adecuadamente con el polo y el jersey… ¿Qué haces Jaime mellado con 19 puntos en las predicciones? Porque está votando lo contrario. Hace la troleada. Ah, vale. Sí, esa sí, es diferente. Pero esa es la mítica para que luego dices… No tienes ni puta idea del juego. No, es que está votando lo contrario. Qué grande, Jaime. La cámara de Guasones es muy rara, eh. Sí. O sea, por favor, es muy rara, eh. Tienen un croma. Es un croma, tío. De Google Meet. Hostia, este es un señor, ¿no? Tío. Es muy mayor, ¿no? ¿Pero qué hace Seydos? Es Marlon. ¿Qué hace Sadow? Marlon tendrá 21 años. ¿Qué dices, tío? Sí. Es súper joven. Joder. ¿Cómo que es un señor? ¿De dónde eres? Polaco. 21 años polacos, claro. Ah, otro polaco, señores, señores. Qué locura. Los polacos están jodidos. ¿De dónde son los de nuestro equipo? En la topla de Albacete. Sí, literalmente, Marqui. ¿Es Albacete? ¡Qué guapo! Hostia, amor. ¡Qué guapo de Albacete! Como si fuera un perrito. ¡Qué guapo! ¡No, coño! ¡De Albacete! ¿Tú sabes hablar? No. ¡Qué guapo! A ver, oye, pero… No, coño, pero es como si dices es de Huesca como yo, tío. El Planeta Rolando. Ya, ya, ya. No, no, de Albacete. Vale. Jungla Reino Unido. Vale, está bien. Midlaner Checo, República Checa. Vale, mola. AD Carry, Servio. ¡Hostia! Y support polaco e entrenador español. Parece polo. De Zaragoza. ¡Qué grande, maño! Aragonés. ¿Tienes familia en el este de Europa o algo? ¿Te ilusionas mucho cada vez que hay alguien del este de Europa? No, es que yo soy un friki con las nacionalidades de los nombres, tío. Y eso mola mucho. Ya. Pero soy un puto friki de eso, tío. ¿Seguro que es por eso? Sergio… Escúchame. Escúchame, Sergio, ¿tú conoces a uno de Estonia? Y dices, hostias, qué guapo. Sí, Capital Tallinn, tío. ¿Cómo sabías que iba a decir eso, tío? Lo iba a decir. Yo iba a decir la puta Capital. Siempre te suelta la Capital. Hay una Burkina Faso. O Waga de WoW. O Waga de WoW. ¿Sí? Sí, sí, sí. Siempre. O sea, tú dices un país random y te dices, sí, sí. Y la Capital. Ojo a las piedras de Talilla. Ojo a las piedras de Talilla. Marlon se va a le meten. Pausa para Navi. O sea, no llevo ni cuatro segundos narrando LOL. Pausa técnica. Pero Ferrate, ¿sabes todos los campeones de aquí? Los nombres. Sí, ¿no? Bueno. No, el dragón raro ese no. Smolder. El resto sí. Es como Smolding. Smolding. Hostia, ¿qué ha pasado? Hostias. Adiós. Adiós. La jornada, gente. Bueno. GG, victoria para Wastones. Hostia. No, no, echarme de este club. Lo estoy jodiendo absolutamente todo. Está muy OP al Smolder. Hay gente que dice que está muy roto. Sí, está. Yo creo que está bastante roto. Señoras y señores. A ver si… O por loco. Si lo sacamos. Mira, de aquí me sé Skyn. Sí, todos menos el dragón raro. Ok, ok. Yo creo que Smolder está bien, tío. Pero tiene que escalar mucho, ¿no? Pero una pregunta. Sí. También se juega a medio, ¿no? Se puede jugar en medio, sí. Se puede jugar en medio, sí. Y luego Skyn, me puedo tirar el triple de que sé que la ultimedia se llama El muro de la tejedora. El muro de la tejedora. O sea, hay cosas que me sé de escucharos narrar. La ulti del Isidre, ¿la sabes? Eso es el insecto. Ira del dragón. Ah, casi. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Sor Jägett! ¡Demafia! Hostia, eso me hizo mucha gracia. Lo de pornoxus de Quentin es increíble. Lo de Darius. Pero ¿Darius dice pornoxus? No. No, ¿verdad? Pero le quedó muy bien a Quentin. ¡Demafia! Pero lo de Demacia sí que lo dice. ¿Qué más ulti te sabes? ¿Demafia sí que lo dices? Eh… Hostia, la de Karnet. Onda de choque. ¡Ah! Cadenas de corrupción. ¿Cómo te gustan las cadenas? Las cadenas de corrupción te encantan. Es que mola mucho. La falange imperial. Hombre, la falange imperial. La de Azir. Te saben muchas, ¿eh? Te lo he visto en lo ole, ¿eh? Y luego está la de Son Robots. Son Robots están mecanizados. No sé cómo se llama la de Kenen. La de Kenen siempre le digo Tormenta Eléctrica. Tormenta Eléctrica, pero no es Tormenta Eléctrica. Ha de ser tempestad de algo. La de Rakan siempre la digo premura. La premura. Premura. Sí, sí. La premura. La premura. La de Karma El Mantra. El Mantra. La de Bi… Pues no sé. Carga de supresión de puñetazo en la cabeza. Lo que no tengo ni pute es de cómo se llaman las cosas rollo ítem, ¿sabes? Ya. Solo me sé las grepas de Persever. Eso yo tampoco lo sé. Ah, vale. Qué grande eres, Sky. Tempestad cercenante. Tempestad cercenante. ¿Y la de Kenen? Sí. Tempestad cercenante. Hostia, mola, ¿eh? La de Smulder mola, sí. Mira, 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 que se tira Tompkins con todo. Van a ir a por Smulder. Qué bien lo acaba de hacer. Saycarri de Olañeta. Primera sangre. Vamos. Primera sangre para Senna. Primera sangre para Saycarri de Olañeta. Le está esperando a Tiger. No name lo sabe. Le da con la onda sónica. Salta. Pasado algo raro. Interacción rara. No sabemos si se ha tirado con la Q. Lo ha dado con la Q y Tiger se ha protegido bien. El jungla español de Guasones. Junglo también jovencísimo. Primera sangre para Saycarri de Olañeta. Lo ha hecho muy bien la molding de Movistar Coyaki. Sí. Lo comentábamos. Que si dejas por detrás a Smulder. Aquí, cuidado con karma. Si dejas por detrás a Smulder en Erly, teniendo una Senna, yo creo que tendríamos que estar bastante cómodos. Vamos a la repetición en la cual... Puede Marlon. Tompkins no se le ve. Y le cortamos la W de Rakan, tío. Qué bonito. Qué bonito lo ha hecho Marlon. Esto es muy tocho, eh. Esto parece que no, pero en la línea va a afectar muchísimo. A ver si el timidín puede mantener la ventaja, pero Smulder va a sufrir. A ver, y al final es una primera sangre para Senna, que es verdad que Smulder tiene muy buen escalado, pero Senna tres cuartos de lo mismo. Está acumulando almas, ítems. Ya sabemos lo que es Senna en late. Cuidado, porque quieren venir a medio. Menos mal que ha flaseado. Espérate que va a haber invade o no. Nos pone en la cámara. Pero lo ha visto el guard. No lo sabe, se va. No lo sabe, se va. Y en medio parece que es random, que por cierto, es el que más kills lleva de Superliga y el que más daño hace en Superliga. Habían puesto antes un tuit, la LVP, con este dato. Marquil lo ha visto. Con el guard, sí. Marquil ha visto a Tiger. Tiene toda la información. Se le ha quedado la oleada en un momento un poquito complicado. Aunque es que está rotando hacia los Kevins, entiendo... ¿Solo bola? No, no creo. No, porque no le mete la W. Si le ha dado la W, cuidado. Buah, Karma es metiéndole muchísima presión a Talilla, eh. Así que... ¿Eso es normal, Skyn? Sí, yo creo que sí. 100%. Además, lo bueno de Karma es que en draft la flexeas todo el rato. Está muy bien. Y de momento, el matchup de Volding muy, muy cómodo. Ya tiene las botas de rapidez que son importantísimas en Senna. Así que de momento, el mapa muy, muy bien. Y tenemos Tampkins contra Vi, que es una herramienta increíble. Sello oscuro para Smaelde. Sí. Es que es eso. A ver, uno se builden bastante a P. Pero suele ser híbrido. Pensaba que le hiciera matar el top porque había gastado Jaxer contra el ataque. No creo, no creo. Pero no. No name que no quiere gankear de momento el Kale el superior. Y en bot, ventaja para nuestra Volding. ¿Cómo lo estás viendo, Black, de momento? ¿Lo estás viendo bien? O sea, estamos dos... ¿Sabes lo que estaba pensando, tío? Estaba pensando meter la primera salida con ronda de pipas, ¿no? No. No. Pero en plan, bien. O sea, con protección. De que va bien el bando, ¿no? Bueno, sí. A ver, pero es solo la línea, ¿sabes? No afecta en top como tal. Bueno, a ver, depende. Pero... Ronda de pipas. Ojo, ulti de Atrox. Estaba buscando a Marky. Marky aún así, que está bastante tocado. Este tradeo no le sale muy bien a Marky. Mira, Tampkins va a buscar otra vez la W. Va a buscar otra vez la W. Parece que se va a Smulder. Lástima. Porque era una buena cazada. Y arriba, cuidado, Marky. Hostias, hostias. De estar muerto, ha flasheado. Marky pone la W. ¿Quién se lo lleva? Atrox tiene flash. No tiene flash, Marky. Este uno contra uno. Marky lo puede intentar. Marky puede flashear. Marky puede flashear. No. De momento, Marky jugando con distancia. Lo puede matar. Atrox se va. No se la va a querer jugar. Bueno, bien. Jax no tiene flash. Worth it. La representa. Aun teniendo Tampkins, se está farmeando Xena. Hostias. Me parece curioso. Oye, pega mucho la karma esta, ¿no? Está rotísima en este parche. Está rota de cajones. Pero en nosotros, en la Ligue 1 no nos funcionó. Así que está un poco... Un poquito... Cazada, ¿no? Sí. Está un poco rara la karma. ¿Cómo ves la partida, Karchez? Bien. Es que yo me cago encima. A mí me sacas de la botlane y no tengo ni puta idea de cómo se linea en otras fases. Pero para el minuto que vamos está súper bien. Muchísima ventaja. Sí, sí, sí. Es verdad que hubiese venido bien algún ganquito de no-name que no podía aparecer, pero bueno, tampoco ha aparecido B. O sea, que no hay problema. Buenos kevins, ¿eh? Los kevins. Esto está siempre bastante bien. No-name domina mucho los kevins. Tenemos ventaja. Yo te diría que... Bueno, no. De hecho, se ve el oro. No tenemos ventaja en todas las líneas. Exceptuando la jungla, que es algo anecdótico. Se ha llevado muy poquitos campamentos no-name del momento, pero bueno, 100 de oro de diferencia no es para tanto. Así que nos llevamos los kevins y en medio random que lleva 70 minutos al 7. Y entiendo que Guasón es definitiva de B en medio y que Talía pueda rotar, ¿no? Chico ha estado debajo de torre 7 minutos con Talía. Sí, sí, sí. O sea, anulando completamente... ¿Y eso es normal, Skyn? A ver... Para mí no está siendo normal lo que está pasando en el matchup. Creo que Karma podría dominar a Talía, pero está dominando demasiado. O sea, que Rando lo está haciendo muy bien. O sea, le está dominando tanto que incluso creo que le puede llegar a matar. Sí. Y no hemos diveado porque el Isidno ha visto la oportunidad de poder divear porque no teníamos suficiente info, pero le está pegando un palizón. 20 minions en medio, eh. 20 minions es mucho, por mucho que sea Karma, eh. Y Talía no puede jugar ahora mismo. No se puede mover, evidentemente. No puede utilizar la ultimate. Ahí vemos a Chico que está tocado. A ver si piensa... Es que no puede ir a ningún sitio ahora mismo. No name level 6. Básicamente, Ferra, Talía quiere rotar siempre por el muro de la tejedora. Claro. O sea, es un personaje que mete mucha presión cuando puede pushear y se va a otra línea. Porque se puede mover muy rápido. Entonces, el equipo enemigo tiene que respetar y cuando respetas te pueden jugar muy agro. Ojo, pues para agro esta. Viene Nonei con la jugada. La Q es buena. Le pone el Ignite. ¡Ultide Senna! ¡Oh, qué lindo Marló! ¡Qué bonito! Lo hemos hecho ahora bien. Aún así, el contraataque por parte de Guasones. Esto puede ser un 1 por 1. Escudo, escudo, escudo. Y doble escudo. Se va al Isin. Random tiene mucho daño. El hilo, que es muy bueno. ¡Oh, la Q es buenísima! ¡Qué bien! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué KS, chaval! ¡Qué bonito lo que acaba de hacer nuestro equipo! ¡Qué KS! ¡Qué cambio de momentos que hay respecto a la semana pasada! Que, por cierto, estuve con Reset en Alemania. Venimos de jugar dos semanas muy mal, sobre todo la semana pasada. Aunque es verdad que llevamos segundos ahora mismo. Y hubo una semana que no entrenamos. Hubo varios problemas dentro del equipo. Primero de salud y otros también de... Bueno, personales. ¡Hostia! Marquen el uno contra uno. ¿Quién se lo lleva? Ulti de Atrox. Cuidado, suba a nivel ocho. Marquen tiene flash. Y hubo una semana de Superliga. Yo no tenía la info. Eh... Que jugamos sin entrenar. No pudimos entrenar toda esa semana. Eh... Hubo problemas de... ¡Holo, holo, holo! ¿Tenemos ulti? No, no tenemos ulti. Pero hay curador solo. Y nada. Pues bueno, problemas que surgen que ya están solucionados. Pero que... Ya se viene. Está muerto. Está muerto. ¡Ahí va! ¡Hostia! ¡Ahí va, qué derrapada! ¡Ahí va, qué derrapada! ¡Ay, Dios mío de mi vida! Talía abajo. Talía abajo. Cuidado, se puede liar Smulder que se puede llevar la kill de Marlon en problemas. Marlon está muerto. ¿Qué acabamos de hacer en bot? ¿Y qué ha pasado? ¿El sonido ese es de Smulder? Sí, de la ulti de Smulder. Que si le pilla él, se cura. No sé si son 200 en primer nivel y demás. ¡Joder de Dios! A ver, aquí. Divear a Smulder es complicado. ¡Oi bo! ¡Hostias! Estaban muy low, ¿no? ¿Y esto qué ha sido? ¿Por qué la W? A ver. ¡Ostras! Uy, está jugada de Marlon. Vale, esto ha sido una calentada mesopotámica. Sí, calentada mesopotámica, pero entendiendo el contexto no me parece mal tampoco, ¿eh? Ya, ya. No me parece mal el contexto. Yo creo que está muerto y intentando sacar la kill. ¿Ha apreciado para evitar la E de Talilla? Claro. Mmm, ya, pero aún así. Ya. Ya, pero ¿qué haces ahí si no, Skain? No gastas el flash y sobrevives, ¿no? ¿Sí? Yo creo que sí. O sea, no sobrevives, perdón. Mueres sin usar el flash, ¿sabes? No lo sé. Puede ser, ¿eh? Yo creo que estaba bastante encerrado. Además, creo que Tampkins es una herramienta defensiva, no para Senna. ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo que tú quieres tener... Lo que pasa es que ha saltado porque Senna la había ruteado. Entonces, como ha ruteado Senna, ha saltado para burstear, y han dicho, bueno, me muero matando. Ya. Pero bueno, sí. Pero si perdes el flash... Ya. O sea, en Tampkins, yo lo entiendo, creo, como una herramienta ofensiva. ¡Hostia! Ahí va, cuidado. Van a por Shaikarri. Shaikarri tiene flash. Shaikarri se da la vuelta. Shaikarri quiere pegar aquí un poquito a los rivales. Cuidado con Shaikarri, que se da la vuelta. Vaya pelotas que tiene el Serbio. Cuántas almas lleva ya Senna. Vaya pelotas que tiene el Serbio, no name, que está en el carrel inferior. Ha intentado colar la cuenta de los minions. Era muy difícil. Ha intentado colar la cuenta de los minions, pero no ha podido. Viene random también en el carrel inferior. Estas son placas para Shaikarri, que están muy por delante. ¡Uy, cuidado! ¡Uy, cuidado! ¡Ay! Si llegamos a sincronizar la Q de leasing con el mantra, hubiese sido muy bonito. Sí. ¡Ay! ¿Esa burbuja de smolder qué hace exactamente? Te revienta, básicamente. Pero es bastante lenta. Es muy lenta, sobre todo se ralentiza al final, pero como te impacte, te sale un charquito abajo que hace daño en área. Sí, y pega muy bien. De hecho, es de lo mejor de smolder en early, sobre todo. La bold lane está siendo una estompeada grande, eh. ¡Mil de oro! ¡Hostia, un K de oro! ¡Mil de oro más los 300 arriba! Incluso la mid lane, eh. Incluso la top lane, de hecho, 20 minis también. Sí, sí, estamos muy bien en general. Estamos performeando al máximo nivel en todas las líneas, yo creo. Y dragón. Además, que nos vamos a llevar, parece, aunque tienen visión. Mmm. Pero lo saca de la visión, ¿no? Con eso. Ah, no. Van a atacar la divina. Aquí nos están viendo. Nos están viendo. Esa es la ulti de smolder, si no me equivoco. Viene random también. Pero placas, ¿no? Son placas, ¿no? Son placas. Sí. Lo sabe Guasones. Cuidado con esta jugada. Random, que es verdad que está por aquí. Y claro, sabemos que Tiger está top. Sabemos que Tiger está en el carril superior. Si no queremos hacer el dragón, queremos ir a por campamentos y que siga el matchup de la botlane. O sea, estamos estompeando realmente. 1,2 ya. Sí, a ver qué intentan ellos. Están todos por la parte superior del mapa, pero no tienen oleada. Así que de momento Mark está bien. ¿En late quién es mejor? ¿La Senna o el smolder? Yo quiero confiar en que si tenemos almas, me gusta mucho más la Senna porque además tenemos curaciones. Por lo tanto, yo creo que tiene menos valor la ejecución del smolder. Tenemos muchos escudos. Es que Karma con Senna en late, es una locura. Por el rango, por la curación, escudos. Acércate tú a pegarle una Senna en late. Sí, o sea, es muy difícil. Sí que es cierto que smolder es un personaje que está bastante roto, pero contra curaciones y tanto rango, no creo que esté tan sumamente broken. Es raro que no se te organizan los ítems en el espectador de Superliga, tío. Mira, el Jou Musa era el último. Sí. Y una pregunta que a lo mejor es estúpida, cuando el smolder está volando, le puede pegar la de releasing. Sí. A ver. Sí, sí. De hecho, el dashi es un poco raro el de smolder. Hoy va, ha fallado el niño gordo. Qué malo es. No, que es broma, que es broma. Era bromita, era bromita. Bromita, chav, bromita, bromita, bromita. Bromita de un tío que ha jugado a LoL 20 veces. Es típico comentario, chav. Joder, el canon, qué malo es. Literal. Literalmente el plata del chat. Literal. Era bromita, era una broma. Una pequeña broma para romper el niño. Hostias. No está para hablar, sejefarra, después de lo que... Por eso, ya que me estoy animando, era bromita. A ver. Cuidado, viene el teleport ahora. La ulti de smolder también. El contraataque es bastante bueno. La W de Trunker también. Spudder se puede morir. Spudder está muerto. El combo de Marky es una auténtica barbaridad random que viene con el hilo. Vamos a limpiar toda la zona. Marky, que ha hecho una auténtica locura con Aatrox metiéndose entre los tres. Gigi Panic. 7-2 en el marcador. Gigi Panic. Gigi Panic en el chat. ¿Chai Gigi? Dragón. Hostia. No, los del chat. Ah, vale, vale. Esta jugada... A ver, esta jugada tendría que ser Gigi. Hostia, pero ya se sabe en LoL tan rápido cómo va a ganar un equipo. Es un 4... Pinta muy bien. Sí, ha sido. Es un 4-0 el dragón, ¿no? Hostia, pero vivís muy tranquilo. Pensa que les hemos roto la economía en el bando. Tienen dinero para todo el chat. Me podría acostumbrar a estar así tranquilo en las watchpartys. No, esta partida no está para nada ganada, pero es que esta jugada en el Valorant sería muy decisiva. Es como meter un Flawless y te quedan pocas rondas. Ya. Mira, ha buscado el engage Rakan. Aquí el contraataque de Guasones no parecía malo. Es que Smulder está en un momento muy malo. Smulder ha pegado W y un T a tres tíos y no ha hecho una mierda. Cuidado, Marky, aquí. Es que tenemos muchos escudos y curaciones y Smulder está muy por detrás. Qué bien. Qué guapa la experiencia de estar en un co-streaming en el que ganas. Qué locura, tío. Eso me encanta. Qué guay. Que viene de counter. Qué guay, tío. Muy bien. Y sobre todo, tener a Karma en el equipo por delante mola mucho. Cuidado, van a buscar el engage encima de Marlon. Tenemos la ulti de Tampkins, ¿no? Tenemos la ulti de Tampkins. ¡Sí! ¡El culo de la tejerora! Tenemos la ulti de Tampkins, pero van a matar a Sykarrí. Pero van a matar a Sykarrí. Pero Ferra. Marra basada. Ambos con el destello rarete está cazada, eh. Tampkins con destello, Xena con destello, eh, gente. Yeah. Hostias. Y Torre. Es verdad que no nos esperábamos la rotación de Guasones, me imagino, en medio. Han hecho stack de cinco en medio. Hostias. No, no. Doble tortón. No, no, no te preocupes. No, pero está bien. Sí, con flash ha sido raro. Estoy de acuerdo contigo. Estaría bien que en El Espectador pudiésemos ver las cargas cuando queramos, ¿no? Porque… En la ley que están, las de Senna. No, aquí no. Satch. Sí, teníamos los dos flashes, cierto. Sí, es raro. A ver, a repetición. A ver. Sí que los teníamos, eh. Pero es que Marlon no tiene que hacer esto, o sea, el Tampkins lo tienes que jugar detrás, no así, ¿sabes? No tienes que estar clicando delante de Senna, ¿me explico? No tienes que estar clicando así, tienes que estar en su espalda. A ver. Y aquí puedes flashear, de hecho. No, pero… A ver. Esa jugada ha sido muy rara, eh. Pero no la han hecho CCCCCC… No, pero el Tampkins estaba libre. Pues a ver, estudiamos. Tienes que clicar detrás de Senna siempre siendo Tampkins, no así. Marlon se le va la pinza. Sí, se le ha ido un poco la pinza. Marlon se le va la pinza muchas veces. Es su estilo, es polaco. Ahí está, saltando. ¡Ojo! ¡Inseek! ¡Ojo! Viene el Inseek. La jugada es bonita, pero no ha servido para nada. La jugada es bonita, bueno, uno por uno. Vaya hostias pegas en allá. Pero le ha hecho un shutdown, ¿no, Jax, al Lee Sin? Vaya hostias, pega Senna ya. Sí, shutdown para Jax. La jugada no ha sido nada worth it, de hecho. Mmm… Mmm… Vaya hostias, pega Senna, eh. Sí, también de karma con la malignidad. Está muy OP. Esta torreta que tendría que en la siguiente zona ser nuestra… En cuanto a dragones, ¿cómo vamos? 1-1. Y el alma es tecnoquímica. Que me mola un montón la tecnoquímica con Senna Karma, eh. 6% de curaciones y escudos. Esa es la peor del juego. Sí, pero cuando tienes muchas curaciones y escudos, a mí me mola, tío. Es un 6% extra cada una, ¿no, gente? Creo que sí. Así que un total de 18% puede estar muy bien. En el Valora nos roban rondas y aquí nos dan el alma buena. Bueno, igualito. Bueno, a ver, alma buena… A ver, es la peor, pero con nuestra compo está guay. Anda. Y también te da tenacidad. ¿Y cuál es la mejor, alma? A mí la que más me gusta es la Headstech. Es la que siempre te asegura la partida. ¿Sí? Joder, no sé, está muy… Yo creo que la Headstech es la mejor overall, sí. Ya. Es que está muy rota. A ver. Guau, no he podido sobrevivir eso, eh. Guau. Al menos hemos conseguido el track. Sí. El refrag, ¿no? Como se diría, ¿no? He visto muy pocas partidas perder con Headstech, eh. Muy pocas. Da un por culo, tío. A ver. ¿Tú ves mucho lo de Sky? Sí, veo un pero sobre todo de Koi y solo Q. Ya. Esta jugada puede estar bien. Vale. Torreta, torreta. Buena rotada. Bien. Torreta, no castigan el resto del mapa. Y van a querer jugar robando el rojo, no tiene mucho más aquí guasones. No tiene mucho más aquí guasones, la verdad. Van a pillar todo el bot site, pero nosotros no tenemos a nadie aquí. Tiremos TP, pero no vamos a querer defenderlo, ¿no? Obviamente. Mmm… Hostia, tío. A ver, Karma se está baqueando, tal vez tiramos TP, eh. Pero… Uy, cuidado si tiramos el TP, eh. Espérate, no, no vamos a tirarlo. Lo vamos a tirar en medio, vamos a buscar mid prio. Aunque no tenemos heraldo. Pero la torreta tendría que ser nuestra. Tío, ¿puedo hacer una pregunta? Si tú tiras un TP a una torre y antes de que se confirme el TP revientan la torre, ¿qué pasa? No, pierdes el TP y no hay nada. Ulti es Molder. De hecho, cuando pasan esas cosas es un poco canallada por parte de quien ha tirado el TP. Ya. Un Niski, ¿no? Serían. Eh, bueno, Niski lo tiró al minion que tenía al lado. Fue raro también. ¿Qué es peor, tirar ese TP o tirarlo a una torre que te lo están tirando? Yo creo que la de Niski. Sí. Yo creo que la de Niski. Porque la de la torre a veces te dices… Tal vez me da tiempo, ¿sabes? Pero la de Niski fue una macarrada también. Va a regalar el dragón. El mínimo 125 cargas ya tiene el Molderet. ¿Por qué no estamos defendiendo top? ¡Holo! Porque estamos priorizando dragón, pero el macro está siendo raro, la verdad. Estamos jugando un macro mid-game muy muy raro. Sí. O sea… Hemos dejado que Jax le pegue a esa torreta de gratis, literalmente. ¡Oi bo! Y ahora van a por Marlon. Bueno, lo hemos aguantado bien. Lo hemos aguantado, sí. Lo hemos aguantado, está bien. Lo hemos aguantado y sacamos el TP de Jax. Y esto va a ser… Vale, tenemos el dragón a cambio del push de medio. Hombre, si lo intercambas por torreta de tier 2… Cuidao, eh. Ulti. La Mara can va parí. Madre de la Mara hermosa. Muro de la atajadora. A ver… No, está muerto. Oye, lo lanzamos locuro. Pero ellos ahora están muy expuestos. Pueden salir de aquí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Oh… Sí. ¿Podemos piar ahora a medio, por favor? Sí. Igualmente está siendo raro el macro de mid-game, ¿no? Sí, está siendo muy raro. Porque, claro, el TP de random a medio ha sido muy troll, si lo piensas. El de intentar ganar prio en medio… Claro, nos ha hecho no poder defender… Bueno, vamos a ver. Va a haber pelea. Cuidado. Llega la ulti de Smolder. Llega Jax también. Tiene que sobrevivir Mark y Marlon. Le salva la vida. No está Karma, eh. No está Karma. Es un 5 contra 4. No está Karma. Jax está haciendo lo que quiere. Cuidado con esto. Marky en problemas. Marky se puede morir. Estamos ganando tiempo. ¡Hostia, cómo ha aguantado! Vale. Bien, ha aguantado. Llega Karma ya, si no me equivoco. Hemos aguantado esta jugada, que podía ser bastante troleada. La Q de Lee Sin y nos vamos. Dios. Fue bastante guay, ¿no? Es que no hemos ganado tampoco a medio. Es verdad que no hemos llevado el dragón. Pero… Claro, el TP de random a medio, para ganar la prio de medio, nos ha hecho no poder defender top. Que Jax vaya top, que Jax le pegue cuatro hostias a la torre. Y entonces Jax se ha teleportado al dragón y Karma no podía porque no tenía TP. Exacto. Entonces, Karma se ha quedado dos horas y Guasones, bastante bien, han decidido hacer este dive. Tenemos ulti de Senna para poder aguantarlo, pero… Pero es que… Nos hemos muerto. Sí. Y entonces, ellos han salido por aquí. Nosotros hemos planteado un 4 en contra 5 muy raro, ¿no? Hemos sido nosotros quien va hacia ellos, a ver. Sí. Es verdad que estaban tocados. No tenía mana la Senna, es la putada. Ya. Con alguna W por ahí, con Torrona que pille esta dos… Aunque no estoy del todo seguro que estemos como… Ejecutando bien la compo, ¿no? Es que veo todo el rato a Marlon el primero. Entonces, Senna siempre se queda libre en la backlane, un poco raro. Bueno, ahora ha salvado a Marky, por lo menos. Eso lo ha comido. Algo es algo. Pero necesitamos a Karma, evidentemente, en las peleas. Eso sí, nos hemos llevado el segundo dragón, eh. Eso sí que es cierto. Sí. Y cada dragón en nuestra compo yo creo que mola mucho. Sí. Nos buffa bastante. Pero… Bueno, cuidado, porque ya hay menos ventaja. Sobre todo en medio. Mira cómo está la misma talilla. Tiene shutdown, chicos. Tiene shutdown Jax también. Tiene doble shutdown. 177 cargas, Smulder. 78 ya. 178. 178. En 50 da miedo ese tío, eh. Sí. Hay que tener cuidado. Senna, es verdad que me imagino que tendrá bastantes almas también. Pero contra nuestra compo creo que no tendría que estar tan OP el Execute, eh. No sé. No sé. Es que tenemos mucha curación, ¿no? Yo entiendo que… A ver, yendo a D… A mí es que me da pánico la otra. Hostias. Ostras, esto sí que no mola, eh. Esto no mola nada, eh. Esto sí. Esto no mola, eh. Esto no mola nada, eh. Porque ahora nos fuerzan un 4 contra 5 en Nashor o tendrían que hacerlo. Y sin la R de Rakan, ¿no? Se lo han gastado. Y la R de B. La R de Rakan y R de B han gastado. Y Smulder no la tiene. Mucha iniciación. Han gastado las herramientas de iniciación, aunque aún pueden iniciar, pero a ver cómo lo hacen. Shikari no tiene ulti ni tiene summoners. Y Shikari llega muy tarde, eh. ¿Se puede pelear el 4 contra 5 o no? Sí, se puede, se puede, pero el Nashor es suyo, seguro. Tienen que traer Marky como un animal ahí. Tienen que traer Marky como un animal ahí. Tenemos la R de Tampkench. No la usa. No la usa. Raro. Están muy tocados. Cuidado, eh. Nada, pero esto es suyo, seguro. O sea, van. Y no utilizamos la R de Tampkench. Mmm… Bueno, se van. Estábamos pegando unas troleadas en la Liga que son absolutamente brutales. O sea, estábamos pegando unas troleadas en Superliga que son absolutamente brutales. Y ellos nos estaban controlando el mapa, tirando torres y tal. Sí, pero porque estamos jugando el mapa mal, básicamente. Sí, no nos estamos viendo bien por el mapa. Estamos gestionando más los CPs también. Yo creo que esto era bastante defendible, la verdad. Yo creo que la partida está bastante jodida ahora mismo. ¿Cómo? Simplemente por el tema del Smolder, porque ahora tiene el descalado gratis. Pero bueno, han cazado a no name. Si has es que te tiran ulti del Rakan… No, no puedes hacerlo. La W de Chico y… Sí, sí. La ulti de Bifo. Y a Jax con nuestra compo, ¿quién lo puede parar ahora? A ver, el rango que tengamos con Senna y Karma luego. Sí, pero aquí habría que jugar muchísimo más agresivos, yo creo, tío. Regalarles un Nashor ahora mismo es una putada. No, 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 no. Estoy de acuerdo. Sí, Smolder ya con la tontería va haciendo daño. Pero estaba random en la pelea. Si te das cuenta, ha dado toda la vuelta. Ya, lo hemos jugado muy mal esta pelea. Si hay carry y llega a juntarse con random, tal vez le tean a los tres en top. Hostia, mucha presión aquí, ¿no? Es que nos sacan 4k prácticamente. Tres y medio. Sí, del Nashor. Sí, sí. Es que al final tener un Nashor al minuto 24 es muy tocho, o sea… Ya. A veces es como se hacen el Nashor, no, no, es que el Nashor es media partida. Te habilita a tener 5-6k de ventaja, el siguiente es el suyo gratis y encima tiene una set up que escala bastante bien. Y con el equipo de la LEC remamos una quinta partida con Nashor al 20. Ya. Vaya tela, eh. Y eso es muy difícil, ¿no? Es súper difícil. Un Nashor al 20, tío, gratis… Bueno, y cara, todo nuestro equipo está por detrás, básicamente. Y no te diría que escalamos mejor. Tenemos buen escalado, pero no para estar 1.500 d'or por detrás de un Jax, por ejemplo. Corazón helado para B. Con el equipo que tenemos, raro, ¿no? Mmm… Siempre se hace en corazón helado, ¿no? Porque es barato. Es muy eficiente. Luego… Es que siempre… Básicamente es muy eficiente, yo creo. Pero sí, bueno, a la karma no la castigas con ese objeto, realmente. Mmm… A ver qué podemos hacer, porque ahora Atrox 100 % pierde el side. Y a ver hasta qué punto es útil un Atrox contra Talilla, contra Smulder… El Atrox me ha parecido un pick bastante raro en general. Sí, más a blind pick no ha sido. Ya. Está abierto, Kassan. Supongo que tendrá confianza y ya está. O sea, que el Jax es counter de Atrox. Ah, bien. Funciona bien. Atrox está bien, lo que pasa es que Atrox a día de hoy blind pick el lado azul… Ya. Contra la setup que tienen ellos, no es especialmente bueno. La verdad. Pero bueno… Kassan te estaba baneado. Pero bueno, en este meta se suele ver Twisted Fetch Top o al menos los equipos que más en el tope están jugando cosas así. Bueno… Pues a ver, 5.000 d'or por detrás. ¿Cuántas almas tiene Senna? No se ve, ¿no? Mmm… Y aquí dependemos de cazadas… Mmm… A ver… Yo confío en que si se intenta neutralizar la partida, aunque tienen 5 casas de ventaja, eso nos tendría que apretar ahora… Si se estabiliza, la Senna podría jugar teamfights luego si nos posicionamos bien. Pero… Si nos hacen esto, no. Vale. A ver… Smulder… ¡Holoooo! Sí, pica, pica. Hostia… Bueno, nosotros también hacemos daño, eh. Vale, Smulder. Vale. Vale. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Vale, buena, buena. Vale, buena, buena. Podemos jugarla, podemos jugarla. ¿Qué viene el Mark? ¿Cómo pega la Atrox ese? Podemos jugarla, podemos jugarla. Hostia, pero Vayan y no. ¿Cómo pega? Cuando pega un reset… ¡Madre mía, el moñaco este lo que pega! Sí, 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 qué barbaridad. ¿Lo pilla el Smulder? Creo que sí. W Duncan se lo ha tirado. Creo que lo pillamos. Tiene destello, eh. Tiene destello. Atízale al dragón ese de mí. Ahí está, el destello. Y con esto te conformas, sí, sí. Muy bien. Hemos hecho el pick en Talilla y una vez el Atrox pilla el reset, estamos muy bien. Y cuando podemos pelear front to back… Guay, mola. Bueno, como recupera un K de oro, ¿no? Mola, sí. Vamos a ir a repe. Hostia, ¿es normal que un moñaco a dos Ks de oro por debajo de su rival haga esto, como ha hecho Marky o qué? Sí, porque ha pillado el reset. Atrox, ahora lo vas a ver, cuando activa la ulti… Y pilla una kill o una assist… Aquí básicamente hemos ganado porque hemos cazado a Chico. Ya, sí. Sí, ahora vas a ver que… Ahí está, cazamos a Chico y mira lo que hace Marky. Se cura un montón… ¡Holo! Y se bufa con la ulti. ¡Holo! El Atrox con reset es muy importante. Hay campeones que se benefician mucho de los reset, como Diego, Atrox, Katarina, Tristana… ¿Y con eso volvemos a estar en la partida? A ver, es que no sé cuántas… Sí, Superliga es bastante poco predecible, la verdad. Es muy barro, Superliga. Sí, estás en la partida hasta que pasa algo que no estás en la partida. Ahora mismo, no sé, pueda aparecer de repente Mister Bean por el mapa o… O el tío este que se ató al palo del Cupra Arena a pedir que el césped verde, ¿sabes? Hostia, el Neiza. Ah, no. Superliga es una liga rara. Es un equipo que no debería ganar, gana y cuando deberían ganar, pierden, ¿sabes? O sea… Es como que pasan cosas que no te esperas, ¿sabes? ¿Es un poco Liga de Granjeros o no? No, Liga de Granjeros no, pero es una liga que es complicado de decir que puede ocurrir. O sea… O sea, hay buen nivel en Superliga. Ahora mismo Guasones tenía toda la ventaja para poder cerrar la partida y han hecho una mala teamfight y han cazado a Chico. Nosotros lo hemos jugado bien y ahora van a tener que esperar un poco más. O sea, del Tier 2, ¿qué tal la… Es la Superliga de nivel. Bien, es top del Tier 2. Superliga del Tier 2, para mí, es la segunda mejor liga detrás de la francesa, claramente. Sí, sí, sí. De hecho, de Superliga el año pasado subieron a… Bueno, claro. En 2023, Oscar y Nin, y en 2024, Suba Álvaro, Mirwin y Freskowi. Estaban todos en Superliga. Qué guay. Entre 2023 y 2024. Subió Rooks también, que estaba en Superliga, jugó en 2023 en Alec. Es verdad que en el Bagram no pasa mucho, tío, de la Liga, la VCT… Isma también. Ha subido Isma también. Qué guay. Ah, qué guay. No, han estado muchos en Alec. Jack Spector también estuvo en Alec en 2023, está jugando en Superliga. Lo que pasa es que son los equipos top. Ya. Uy. Los equipos de tier medio, tier bajo… Ya, ya. Están muy lejos de Alec. Muy lejos de Alec. Pero un Heretics puede tener jugadores de Superliga. Se rumorea que Swyro puede subir a Alec, por ejemplo. Flaket jugó Superliga el año pasado. Correcto, también. Oye, lo que pega también la karma, tú. Senna también pega bastante. Sí. Bueno… Pero están siendo partidas raras, por lo general, ¿verdad, Skyeng? Sí. Partidas de… Como dice… Ay, ay, ay. Cuidado con este engage, que no es del todo bueno. Cuidado que nos limpian. Marlon se ha muerto. Sí, si nos limpian, cuidado. ¿Por qué nos ponen este zoom? ¿Qué ocurre? ¿Nasor? Es que yo lo de Marlon, este de frontlane, me está rayando, eh. Sí. Me está rayando bastante. ¿Qué han usado para matarnos? Premura… Tienen la ulti de B. Tienen ulti de B. Sí, la de Talilla. ¿Lo puede robar? No debería… Se ha colado. Se ha colado, pero… Hostia, barra basada. Qué bien. Hostias. Por favor, por favor, robar, robar, robar… ¡Oh! Este pavo acaba de ser dios. ¡Hala! Lo acaba de jugar muy bien. Ha entrado con la onda sónica, tú. Qué bonito. Vaya sacada de pollo. Pero… Ha sido de Rakan, ¿no? Sí. Creo que Rakan… Si el Rakan ha vuelto, es lo que le ha permitido… No, es que no la ha vuelto, la ha metido con la patada. Ha hecho Q, patada, la ha metido… Bueno, bueno, qué maravilla. Lo que ha hecho Anonim es el jugador de la semana. Sí, sí, es de montaje. Yo no lo celebro mucho porque la partida en general me está dejando un dolor estomacal, pero es verdad que ha sido un jugador. Esto te remonta la partida, eh. Esto completamente, porque es Torreta de Tier 2 y el dragón. Y dragón, ¿no? Esto no es a lo que iba a ser. Esto no debería haber ocurrido. O sea, debería haber sido un Nashor para guasones… O sea, esto es un milagro. Esto es un milagro, sí. De cada diez veces, esto te sale una. Sobre todo, ya no robar un Nashor, sino en la manera en la que lo ha robado. Para que me sigan diciendo mufas, agárradme la polla. Perra. La bala que nos ha metido Jumpy. Ah, vale. Ya. Quiero ver si Rakhan podía haber hecho algo más, pero creo que es lo que dices, Caen. Creo que ha sido porque Anonim simplemente lo ha… Lo que puede hacer Rakhan mejor es el timer. Meterle justo el knock-up cuando ya está muriendo el Nashor. Esto es una troleada nuestra, ¿vale? Metemos un as-5 medio, metemos el push front to back de toda la vida, queremos simplemente pushear y Marlon, que es el que debería salvar a nuestros carries. El siluro, Tom Kent, se come la piedra de Taliyah y se muere. Vale, no tenemos support, 5 contra 4. Pues situación completamente ganada y Nashor para Guasones. No, no Nashor para Guasones. ¿Por qué? Porque este tío se salta al muro de la tejedora, salta al guard, le da la quali shield, patada, pivota, entra y lo robó. Qué barbaridad. Y no hemos matado a todos de milagro. Ha habido una limpieza morrocotuda. Lo juega muy bien. Sí, aunque Jack se ha ido vivo, pero bueno. A ver, lo que tiene que hacer Guasones es que cuando vea leasing que se está colando, parar el DPS. Sí. Hemos tenido mucha suerte con el muro de la tejedora. Si se llega a quedar detrás del muro, no lo hubiese dado. Y ahora, con este Baratashor, hemos recuperado todo el oro. Me cago en la puta, ¿no ves? Ya ha pasado algo que no te esperas. Ay, ay, ay. Pero es que él vacía, ¿no? O sea, no puede hacer nada. ¿Le ha dado 800 de oro al Jacks? Ah, bueno, pues… A lo mejor lo está vacía, Jair. No está tan vacía esa kill. Con ese se puede comprar muchos packs de VCT de coin. Bueno, cada 50 segundos de Anashor. Eh… Nada, pues se han cazado a Marky. Sky, o sea, Karchez, ¿qué te ha parecido la partida? Bien, a ver… Es eso, es raro porque, por ejemplo, lo que dice Sky, que Marlon esté delante cuando tu utilidad se basa en meter una W, ponete detrás del carry y si le meten mucho CC, tirar. Esta cazada es buena. Ah, no. Pero una pregunta, lo que está haciendo Marlon… A ti Sky te parece que está súper mal, lo ha hecho varias veces, pero ¿por qué lo hace? O sea, hay un… ¿por qué? Pues porque… A ver, ¿cómo te lo explico? Porque tiene acciones de guasones, Black, tío. No… Porque es el primo de Manute. A ver, yo entiendo que no está entendiendo el rol dentro de la partida. Sí. Es como si en el Valorant alguien es duelista y no está entrando como tiene que entrar, supongo. Y que a veces los jugadores piensan que están en una mejor situación de lo que ellos creen. Es decir, Marlon pensará «Soy tanque, soy bastante tanque, tengo el Solari de hierro, que es un interclar de un escudo, tengo el flash…» No creo que me deleteen, lo han deleteado. Básicamente es jugar sin respetar la… FGT lo ha pasado un par de meses. O sea, es jugar sin respetar lo que tiene el rival. Y esto le pasa a muchos jugadores. O que no estás entendiendo las condiciones de victoria… Porque tú a este chaval, a Marlon le dices… Le dices pausa un momento, ponte detrás de escena todo el puto rato, lo va a hacer. Pero tal vez ahora, dentro de la partida, no estás sabiendo leer cómo se tiene que jugar, ¿sabes? Ya. Aparte que tanquear tampoco va a tanquear mucho, es nivel 11. Ya. Lo que pasa que él, bueno, tendrán el call de ir a pushar medio… Lo típico que dices en tu cabeza es maravilloso. No, hay veces que simplemente no entiendes cómo hacer la ejecución de tu campeón en la partida. Hay muchos tres… Hay partidas que solo tienes que usar la linterna. Pero siempre te sale la típica de me adelanto y un poco el hook. Y entonces, no tienes la linterna luego y F. A veces confías en esquivar alguna habilidad también. Sí, cosas así. Hostia… Bien almas, Senna. O sea, y Kari debería pegar como un camión, eh. Bien almas, eh. Smolder… Es la que le está metiendo. Smolder, Smolder. Gracias, Marky, gracias. Madre mía. Vale, buena, Marky. Gracias, Marky. El manchego. Cuidado. Jaxbot, tenemos TP de… No, tenemos TP de karma. Hostia, Splitbus, Catedralicio. Sí. Pero lo va a tirar probablemente. ¿Estamos baqueando? No, vamos a dejar que lo tire. Pues… Tiene pinta, eh. Sí, pues vamos a dejar que lo tire. Sí. Bueno, farm gratis para la Senna. Puede seguir si sale… Ah, bueno, menos mal. Lo matan, ¿no? Bueno, tiene flash. Va a ganar mucho tiempo. Tiene contraataque… No, pero… Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. A ver, tenemos R de Tahm Kench ahora para salir. Vale… A ver, Rakan muerto, hay pelea… La R de Tahm Kench es buena, acaba de llegar random. Esto lo deberíamos ganar ahora de sobra. Ay, qué buena la Q de Lee Sin. Lee Sin podría saltar. No salta. Vi que se suicida. Esto lo deberíamos ganar siempre, aunque Jax está vivo. Cuidado con Jax, que da miedo, pero yo creo que lo deberíamos ganar. Llega la ulti de Vi. Chicos, se va a quedar un golpe, no me lo creo. Vale, gracias. Bien, esto lo deberíamos ganar. ¿Y este pen top lane? Ahí está. ¿Y este pen top lane? ¿Podemos acabar? No, no tenemos… No, solo tenemos el de karma. Vale, doble para Marky. Tenemos alma, Tecnoquímica, eso sí, seguro. Si quisiéramos, también sale el Nashor. Y hemos tirado el inhibidor. Bueno, estos, señores, es disfrutar. Lo de barrio. Es un show ahora mismo. Puede pasar cualquier cosa. Pero cuántas luces y cuántos inputs, parecía que Coa matará a las 5 de la mañana. Esa Teamfight igualmente la teníamos muy ganada, porque el único que hacía daño era Chico, porque Jax no puede ganar con su DPS del 2 contra 5. Le vamos ahí ganando espacio y demás. Chico ha gastado flash, me gusta. Y ahora tenemos el alma Tecnoquímica, que debería ser muy importante para nosotros. Sí, de hecho… Le ha hecho bien guasones, eh. Me ha gustado esta respuesta. Si ganaban esta Teamfight, podían ganar. Pero obviamente era muy complicado. O sea, el carry pegó una barbaridad. Ya lo ha hecho a Karchez. Aparte de que es una Senna que está farmeando, tiene cuatro ítems y cien almas. O sea, las 120 almas Senna debería ganar solo la partida. Madre mía, el rango que tiene. Madre mía, el rango que tiene. Me hace mucha gracia la expresión LOL de barrio. Sí, LOL de barrio es cuando ya todo pierde el sentido. Ya, ya. Ha habido 40 kills esta partida, bueno, 31 para ser exactos. Ya, eso no es normal, ¿verdad? Es lo que nosotros llamamos valoran emocional, ¿no? Exacto, valoran emocional. Mira, este alma es muy importante. Alma Tecnoquímica. Vale, ahora a ver si no nos cazan en la rotación, porque el inhibidor de bot lo tenemos bien, lo tenemos pusheado y está en Nashor vivo. Este alma es muy importante. Si hay carry, pega como un puto camión, pero no tiene sabones. No sé si tiene 120 almas, pero le debe quedar poco. 112 tiene. 112. O sea, si hay carry, pega como un puto camionazo. Hay que defender. No tenemos tepes. Que Jax tenga 5 000 de vida. 5 000… Entre el escudo de los cojones de ese ítem de mierda. Ya. Está bastante raro. ¿Te pone un escudo de 800 de vida? Hmm. Sí, pero bueno, claro. Tienes a un leasing que le va a sacar armadura con la Black Cleaver y luego tienes a Senna. Vamos a regalar a Nashor. Hostia… No hay visión, no hay visión. Espérate, no lo sabemos. No hay visión. Pero yo creo que lo vamos a regalar. Está Atrox en bots y TP. Mira, lo estamos regalando. Pero no llegábamos por tempo. Ah, no, Atrox tiene TP. No, yo creo que lo estamos regalando. No había visión tampoco en la zona. No había visto ningún guard de esos. Yo creo que cien por cien lo estamos regalando. Cien por cero por tempo. Sí, por tempo. Evidentemente, sabemos que está en Nashor. No hay nadie en el mapa, pero no queremos pelearlo. Vale, vale. Vamos, en el momento en el que está… Atrox sí que tenía TP, perdón. En el momento en el que está Karma sin TP, totalmente lejos del Nashor, sabes que no lo vas a pelear nunca. No lo vas a pelear nunca. Cain, corrígeme si me equivoco, pero esta partida se va a ganar en una teamfight por el poder de la amistad y el amor. Sí, básicamente. Muy probablemente sí. A mí me gusta. Hostia… Hostia puta, esto es muy malo ahora. Me cago en la puta madre que me parió. Y ahora Smulder remata. Sí. Vale, pues hemos perdido la partida. No jodas. Efectivamente, Karchez. ¡Uy, qué bien! ¡Ay, qué mal! ¡Uy, qué bien! No, no. No, no. Hemos perdido la partida, yo creo. A ver si intentamos… Seena pega mucho. Vale, Marky se ha ido vivo. Hostia, qué troleada la cazada que nos ha hecho ahí. No, no. Eh… ¡Buf! Menos mal que no tienen TP. No se pueden curar, por lo menos. Pero van a acabar. Esto es tres contra cinco, eh. Tres contra cinco. Oh… Van a intentar acabar ahora. Yo creo que lo van a hacer. El poder de la amistad. Sí, el poder de la amistad. Sy'Carry pega una barbaridad. Sí, tiene mucho rango. Sy'Carry tiene mucho rango, tío. Dios. Sy'Carry tiene mucho rango. Hostia, si podemos defender esto… Esto de verdad está siendo de dolor estomacal total, tío. Pero por Dios santo, tío. Tienen el Nashor. Vamos a medio, tío. Sin respetar absolutamente nada. Claro que van a buscar el engage. Es que ganan la partida. Hostia, 40 minutos de Game Store en LoL es mucho, ¿no? Es bastante, sí. Y en este meta, sobre todo. Ay, Dios mío. Dios mío de mi vida. Tiene muchísimo daño Sy'Carry, tío. Solo hay que protegerle. Dios mío, Tahm Kench al lado de Senna, por Dios santo, tío. Por favor, no te muevas, por Dios santo. No te muevas. O sea, por favor, no vayas adelante, por Dios mío. De verdad. Es que gana Sy'Carry la partida solo, tío. En serio. Es que ya no es el daño que tenga Senna, sino desde dónde te pega. Te pega desde Narnia, tío. Es increíble. Aquí, pues mirad, no hemos perdido porque no han matado a Marky. Mirad a Senna desde donde autoatacan. Yo creo que si aquí matan a Marky, hemos perdido la partida. Senna es como el combate este de dogfight de Jordi Wilde. O sea, se pone contra cinco tíos y puede pegarle. Sí, sí, sí. O sea, no le… ¿Tiene 120 almas? Sí, sí, las tiene. Antes tenía 112. Pues sí, por ahí debe tener. Bueno, 399 lleva ya el Smulder también, eh. Otro que tal. Sí. No, no ha recuperado el guardia niña del Marky, tío. Y no vemos lo que le queda. No es coña. Es que con 300 tecnoquímicos da mucho por culo la Senna y la karma con los escudos. Ya, pero tenemos que aguantar en eso, básicamente. ¿Sabes? Le quedan 30 segundos. 30 segundos. Tenemos que aguantar esta oleada, es claro. Por favor, Marlon, al ladito de Senna, tío. Nada de engajear, por favor, en serio. Sí, no tires un lenguetazo. Por Dios mío, tío. De verdad, por Dios mío. Marlon, por favor. El inhibidor de botar ahora ya está bien. Marky no tiene Guardian Angel todavía, ¿no? Qué putada. Eh, no. Sí, Karen, no le puedes pegar al minion. Ahí está, por favor. Vale, se acaba el Nashor. Ah, esta partida es de Elder, eh. Esta partida es de Elder, lo sabe Dios. Bueno, inhibidor, lo sabemos. Cuidado aquí con un engage raro, eh. No forcemos un insect, por Dios mío, ahora mismo, eh. No forcemos un insect ahora. Vale, se ha acabado el Nashor. Sí, doble inhibidor fuera. Tiene Guardian Angel, por cierto, muy importante. Porque Atrox ahora mismo puede ganar mucho tiempo. Doble inhibidor fuera. Esta partida es de Elder, sí. Senna, de cerca, ha de completar la build ya, eh. Ya tiene el espadón comprado. Mmm… Lo ha comprado hace poco. Y tiene el espadón desde hace un rato, de hecho. Oh… A ver, todo lo que se alargue yo creo que es bueno, porque el smolder ya está capao. O sea… Sí. Ya te digo, si Senna tuviese 120 almas, está en un punto brutal. Pero no sé las que tiene. Yo creo que tiene más de 120. Sí, sí, probablemente. A ver si nos lo ponen. No nos lo ponen. Pero sí, me imagino que sí. Mmm… Tienen wards en nuestra base, por favor. No perdamos de backdoor, te lo pido, por favor, eh. En serio, limpiades a wave, loco. Tienen doble TP, tío, por favor, en serio. Ya. Limpiemos waves, por favor. Push out. Claro, pues todos no vamos a poder pelear al Dragon Anciano. Bueno, quedan 20 segundos. Hacemos un push out y ya está. O sea, Atrox tiene que entrar por… ¿Qué te hace smolder con Dragon Anciano? Pues te hace un hijo. Básicamente. Se stackea el execute. No jodas que se stackea. Sí. Está muy roto. Oh, Dios. Te quema. Te quema, te quema. No. ¿No se stackea? ¿Te has pensado que se stackeaba? Bueno, pero igualmente te one shotea. Escúchame, si se stackea en este minuto de partida… Yo pensaba que el porcentaje como que se sumaba. O sea, casi 500 cargas con el Elder es que a lo mejor son build de vida. Lo que te jucuda de ese bicho es si se stackea. Bueno, hemos controlado bien las oleadas, ¿no? Bueno, la de bot no tanto. Están pingando bot ellos. Vale. Están pingando bot, yo creo. Sí, están pingando bot. No sé si a karma. Es que tienen doble TP. Buah, y encima quieren juntar el dragón anciano con el Nashor. Es que tienen doble TP, tío. Es que el doble TP es peligrosísimo. Oja, hacemos una cazadora aquí. O robamos de algo. Yo es que esperaría que se la complete build y ahí ya… Ya, pero Wasolens no te va a dejar esperar, ¿sabes? Porque van a tener dragón anciano y Nashor. Claro, te van a forzar a pelear. Esa es la putada. La situación del doble… Marlon, por favor, al lado de Senna. Por favor. Vale, Jax se queda arriba con Atrox. No tenemos a Atrox. Cuidado aquí. Hay que buscar una cazada. Vale. Flash. Vale, vale, vale. Vale. Es que Senna pega desde Cuenca. Sí, tiene infinito rango ahora mismo. Una pregunta. ¿El Atrox puede como parar al Jax o el Jax… La oleada de bot a miedo, Skyn. Mmm… A ver, el Atrox creo que debajo de torre tendría que estar bien. Sí, más con Guardian Angel, hombre. Sí, sí. Pero tenemos que pillar la wave de bot. Va, Atrox, a limpiarla. Atrox… Inhibidor de bot no se está haciendo mucho daño. Sí. No, van a… Ellos no quieren pelear cinco contra cinco. Yo creo que saben que pierden ahora mismo. Cuidado, muro de la tejedora. La situación es una mierda. Sí. Esto es triple inhibidor. Sí. Y le gana al Jax a Mark. Se cura mucho, pero… Más que hasta que a la pasiva. Sí, pero es que está llegando a la oleada. Se cura mucho, pero esto le sale rentable a Guasones siempre. Bueno, si ganamos la pelea, cuidao, eh. Vale, flash de Jax. Estamos ganando la pelea en bot. No lo sé. Eh… Random amelee, tú. Madre mía. Ah, hemos perdido. Digi. Jo, madre de Dios, tú. No entiendo nada. Y Karma muere con el flash, tío. Oh my god. Es que a Karma no le ha dado tiempo a salir del cc de la E. Ya, pero no se tiene que posicionar ahí, ¿sabes? Y si a Icarry también ha muerto con flash. Wow. Oh my god. Bueno, encima tenía una cena a las ocho y media y voy a llegar tarde. Esto es pasión por esto, gente. Bueno, gente. Feliz miércoles a todos. Suerte al Barça, al Nápoles, a la Champions. Gigi para Guasones. 44 minutos de League of Legends con pasión que hemos vivido en el día de hoy. Cae el nexo. Gigi se acabó. Bueno, era una partida para perder. Si es que en Superliga estamos tirando de muchos milagros. O sea, doble inhibidor complicado. Complicado jugar esta partida. Muy complicado. Hemos jugado un 4 contra 4 que hemos perdido y hemos jugado un Atrox contra Jax que hemos perdido también. Porque es verdad que Atrox aguantaba Jax, pero ha tirado triple inhibidor. Así que nada, en fin. ¿Qué le vamos a hacer? Pues... Castañitas, ¿no? Castañitas. Eh... Castañitas. Ahí está. Perfecto. Pues nada. ¿Qué te juatetis? Bueno, ahora tocaría Black el discurso. Sí, Black es muy rollo Luzu Games, es verdad. Sí, sí, sin camino al éxito. Sin miedo al éxito. Castañitas calentitas. Castañitas calentitas. Bueno, no tiene mucho más Sky. Si queremos ganar a la Superliga hay que jugar mucho mejor. Sí, llevamos más. Tampoco. Es que llevamos seis partidos seguidos que no... Es que son locuras. O sea, locuras. Locuras. Así que... Es que no tiene mucho más, la verdad. No tiene mucho más. Eh... ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Eh... Pues nada. Nos vamos, ¿no? Sí. Bueno, bien. Pues esto no. Vaya día. Vaya día. ¿Mañana tenéis algo de Koi? No. La verdad que... Bueno, sí, Superliga. No sé si a lo mejor estoy en el hospital. No, pero tengo revisión. Ah, vale. Vale. Joder, tío. Porque le ha afectado. Nada, gente. Karim, ¿puedes dar un ride hito al MVP por ahí para que la gente siga viendo la jornada? Sí, ¿no? Que la gente siga viendo la jornada, ¿no? Sí. Bueno, pues nada... El viernes, ¿no? Nos vemos el viernes con Malorant. Qué ganas, tío, del viernes. Qué locura. Vamos a ganar la Masters de… La Masters de Zimbabue. Vamos a estar ahí, ¿eh? La Masters de Zimbabue, sí. Dicen que está super en directo. Gente, hizo el canal de Super a verle también, pero es que yo tengo que ridear a la MVP. Pero hizo el canal de Super, gente. Está super en directo. Acaba de empezar, ¿eh? 400 euros en un minuto. Este tío está pegado. Este tío está pegado. Gente, está super en directo. Eh... Amigos y amigas, gracias por vernos. Gracias a Karchet, Black, Skyn, a todo el mundo. Ferran. A vosotros. Eh... Chicos, hasta mañana. Gracias a todos. Y Jornada de Champions. A disfrutar la Jornada de Champions. Chao. Chao, hasta luego. Chao, chao.